Bueno, este poema se titula El Hueco. Ser, siendo la nada, es atraer al punzante tañido del hueco. Se contrae o se dilata, se entrecorta o bien fluye en un despojado arroyo de pisadas lajosas. Y aquí se acurruca, él y el lacito que lo acompaña, trenzado con las lonjas de mis propias células. Que si el hormigueo de las palabras teje en la seda de la utilidad, o si bajan con su llovizna movedora del ritmo de los títeres. Esto o lo otro, la etiqueta o la carne del contenido, y la humanidad en el medio sin poder cerrar los párpados. Todo es insoportable dentro del hueco, hasta la brisa en las alas del colibrí que contiene los pétalos de mujeres lejanas. La trama articulada de la red arácnida, tendida en el hueco de la habitación. Incluso el verso me llega pesado, bestial, mientras el cerebro se alborota dentro de su líquido. ¿El camino está? ¿Es único o espera en grupo? Por ahora, solo tengo un bastón blanco para reconocerlo. Y a la cuna cóncava del hueco, acariciando la luz con sus vendas negras. Muchas gracias. Gracias Casabarda, gracias doña Pancracia. Muchas gracias, Graviel. Muchas gracias, Graviel. Yo cuando era chica también sabía chorear, pero yo choreaba limón. Choreaba caña, yo choreaba limón. Gracias. Gracias.